Padre Osvaldo, por favor, bienvenido a su casa. Hola. Dios lo bendiga y gracias por la misa, Padre. A ti. Bueno, el Padre Osvaldo, platíquenos, Padre, ¿qué hacía antes? El Padre Osvaldo, colombiano, ¿qué hacía antes? Yo antes era el productor ejecutivo de canales de noticias, de canales de televisión aquí, sobre todo las cadenas hispanas, y era un consultor, tenía unas galerías de arte en Miami y en New Orleans, y hasta que el señor me llamó. O sea, que le iba muy bien. Sí, sí. Le iba muy bien. No me podía quejar. ¿Y qué pasó? El señor llama y llama fuerte. Eso fue un proceso de discernimiento, y un día decido vender todo, prácticamente regalar todo, y meterme al seminario y eme aquí. Y aquí estoy, ahora soy sacerdote del Arquidiocesis de Miami. Por la gracia de Dios. Por la gracia. Yo le doy gracias a Dios por su sí, porque no es fácil, sobre todo cuando tienes éxito, cuando ya estás en el mundo y con mucho éxito, y de pronto uno justifica, ¿no? Ese llamado con que, bueno, no creo que Dios me esté llamando, yo ya estoy muy grande, además me está yendo muy bien, soy buena persona, no creo, no creo, pero usted dijo, adelante, vendo todo, lo regalo, entró al seminario, y gracias a ese sí, recibimos hoy el cuerpo de Cristo. Dios lo bendiga, Padre, muchísimas gracias por la misa. Gracias. Por la situación que está viviendo en este momento Ecuador, de peligro, cuando se tomaron esta estación de televisión. Mire, muchas veces pensamos que no es importante una oración nuestra, una oración por alguien que no conocemos, una oración por otra persona, tiene un poder inconmensurable. Cuando uno se reúne a orar, estás tú orando, pero cuando dos o más se reúnen a orar, si yo oro por las intenciones de Eduardo, y Eduardo era, ora por mis intenciones, ya no son un rosario, dos rosarios, sino cuatro rosarios. Ahora multiplica eso geométricamente por tres. Multiplícalo por miles, por toda la gente que se conecta ahora. Toda la gente que se conecta ahora, está orando por cada personita que está poniendo una intención ahí. Y estamos acercándonos a una etapa en la historia de la humanidad, tan delicada, en la cual tenemos que pensar en el otro. Los cambios que está viviendo la humanidad, los ataques que está habiendo la iglesia, son ataques de un cambio de siglo. Por eso nos tenemos que preparar más, adorar más, y centrarnos en cómo debemos adorar al Señor.